Decía la anterior media hora del programa que como la misma ave fénix nos toca reponernos y reconstruirnos de nuestras cenizas. Y aquí vienen etapas muy importantes a las que vamos a ir haciendo referencia. Hablábamos de los derechos de cuarta generación, hablábamos de la participación de las fuerzas armadas, nosotros tenemos un fondo general, un fondo de defensa, un fondo de defensa. Así es precisamente para estas situaciones. Justamente, es un proyecto todavía no se ha ejecutado, pero obviamente por la posición política. Sería lo ideal que reflexionemos ahora y que ese fondo de defensa, la población sepa que va a ir a paliar las necesidades primarias urgentes que tienen las fuerzas armadas. Pero permíteme, Verónica, tocar un punto que para mí es de radical importancia. Vámonos a la madre del cordero. A ver. La madre del cordero es que en Bolivia existe un Consejo Supremo de Defensa del Estado, CORDEP. Así es. El imaginario político cree que eso es para administrar la guerra. De igual manera, no es una institución militar. El secretario general sí es un militar, por la dinámica que tiene este Consejo. En Chile, por ejemplo, el gobierno de Chile basa sus decisiones estratégicas en la opinión del Consejo Supremo de Defensa y en la opinión de 10 organismos de análisis estratégico. 10. Nosotros no tenemos ningún organismo de análisis estratégico y a CORDEP no le damos la mínima importancia. ¿Qué es CORDEP? CORDEP es una institución de asesoramiento directo a la presidencia que de por sí ya tiene un gabinete. Y entre ellos tiene un gabinete de emergencia justamente para estos casos. Y ese gabinete ya debería disponer de toda la planificación de reacción inmediata para las emergencias. Como no le damos ninguna importancia al CORDEP, nos vemos en la obligación casi de improvisar un gabinete político, o sea, comenzar de cero. Lo cual no constituye un paso lógico, porque al comenzar de cero y al estar presionados por la urgencia, las decisiones se toman casi improvisadas y las decisiones improvisadas no siempre son las mejores. Ese es un punto que quería aclarar. Y ya, esto es bueno como para tener conocimiento general. Es un proyecto muy importante, muy importante para que nuestras fuerzas armadas alcancen un mínimo de disuasión. No siempre, reitero, no siempre para la guerra. Parte de la... Nosotros como país, como Estado, no podemos darnos el lujo de tener unas fuerzas armadas solamente para el hecho bélico. No, no. Tenemos unas fuerzas armadas para la defensa, pero también para el desarrollo. En el área del desarrollo hay una multiplicidad de responsabilidades y una de las más importantes es la reacción frente a los desastres naturales. Para eso se requiere el fondo de defensa. Ok, muy bien. Importante saberlo general. Ahora, decíamos la anterior media hora también de que existe una mirada ahora a lo que viene de aquí en adelante. Y justamente yo tengo la nota 2, donde el ministro de Comunicación, Manuel Canela, ya ha planteado, y eso ha sido hace dos, tres días atrás, lo han explicado en los medios de comunicación, lo que va a ser una pausa ecológica. Ahí va la nota, por favor, adelante. El gabinete jurídico nos va a dar una propuesta de cuál es la fórmula jurídica. Si es una resolución, muy probable que sea un decreto, un decreto del Ejecutivo el que la regule. Y como le comentaba la compañera, ahí veremos el detalle de cómo se interviene, cuánto tiempo dura, cuáles son las actividades y las acciones que van a estar prohibidas en las áreas afectadas. Pero bueno, es una cuestión de limitar, no limitar, en realidad, suspender las acciones de tierras, venta, distribución en las zonas afectadas. Vamos a ver qué nos dice el gabinete jurídico de la fórmula adecuada. Muy probablemente sea un decreto y ahí se verá mejor el detalle de lo que consiste la pausa ecológica. Sí, Cancillería y Planificación nos han informado, nos han actualizado un poco de cuáles son las gestiones. Ustedes ya saben que se ha concretado una primera ayuda de la Corporación Andina de Fomento de alrededor de 300 mil dólares. Luego está el Banco Interamericano con 200 mil, luego está la Unión Europea con 150. El presidente Morales habló con el presidente Vizcarra el día de ayer. Están ya en camino, o deberían llegar hoy, los dos helicópteros con los que nos apoya el gobierno peruano. El canciller también se comunicó con la Cancillería francesa y va a haber una concreción de la ayuda en forma de helicópteros. Y esa es más o menos la actualidad de la información. Franklin, ahí está. Una pausa ecológica, una decisión ante tanta especulación del hecho de que no se van a vender tierras, que no se va a poder utilizar para ninguna otra actividad. ¿Qué más? Me parece acertada la decisión. Esto es parte de esos derechos, ¿no? Pero claro, yo tengo acá un vaso de agua, agua dulce. Cuando hay un incendio, esta agua también es afectada. Correcto. No puedes beber, está contaminada. Por lo tanto, esa pieza necesita ser analizada. La pausa ecológica tiene que ser lanzada a través de un decreto supremo. No puede ser una resolución, tiene que ser decreto supremo. Un decreto. Porque estás afectando derechos privados de los que tienen propiedades privadas, tierras forestales que son del Estado. Estas tierras que ahora están dañadas, estas tierras que han sido quemadas, estas imágenes que tenemos de todo lo que hay de forestación. Y tiene que ser decreto supremo. De todo esto. Ese decreto supremo no solamente debe hablar de pausa ecológica. Debe ser el preámbulo para lanzar una nueva ley de forestación y de visión. Porque si tú quieres chaquear, tiene que haber una auditoría previa que te digan qué va a chaquear, para qué va a chaquear. No es tomas prender fuego y chaquear. ¿Tú has mirado esa ley? ¿Tú has visto cómo está planteada? ¿Está realmente completa esa ley? No. Ninguna ley en materia de forestación es completa. Porque no están actualizadas conforme a la Constitución. Si te dicen vamos a autorizar el chaqueo en tiempos secos, el decreto en tiempos secos donde hay viento, tampoco se ha tomado la contingencia de que en Santa Cruz y en el Vení los vientos son terribles. Oye, pero en agosto, en todo el país, pues los vientos son terribles. Es que ellos dicen en tiempos de lluvia no podemos chaquear. Claro. Húmedo, no. Tiene que ser en tiempo seco. Pero el decreto supremo debería ya a esta altura decir, bueno, también qué conocimiento tenemos de entendirse en la materia sobre los kilómetros que alcance y la velocidad de los vientos. Por eso no es prender nomás fuego, pues, en una... Yo he visto chaqueos en los meses de mayo, por ejemplo. Por ejemplo, alguna vez que he regresado de la Argentina y se veía todo el chaco y todo eso, veía chaqueos en los meses de mayo. Mayo no hay vientos, mayo no se sufre las circunstancias que se sufren. No, pero... Sí, general, adelante. Perdón. Yo veía un tema muy interesante. Indudablemente comparto la idea de Franklin de que es una buena idea hacer una pausa ecológica. Pero el gran problema es que podemos hacer toda la estructura normativa, ¿no? Toda la estructura normativa que todos deseamos. El problema es quién la va a hacer cumplir. ¿Quién la va a hacer cumplir? ¿Un guardabosque que tiene que cuidar miles de hectáreas, uno solo? Con una mula, con un caballo. No. Entonces tenemos que ser realistas y tenemos que cambiar la visión del tema. Entonces, son nomás por las Fuerzas Armadas y no lo digo porque yo sea militar, sino por las características de la Policía, las Fuerzas Armadas, son las instituciones que tienen que hacer cumplir esta norma. Porque, reitero, ¿de qué sirve que hagamos todas las normas adecuadas, toda la estructura de las normas, si no hay quien las haga cumplir? Análogo a la situación, se ha dado con el tema del contrabando, bueno, que será otro tema de discusión, pero por ahora creo la intención muy buena, valorable, desde todo punto de vista, ahora hay que ver la parte de la ejecución. Y la ejecución es con medios, con vehículos especiales, con medios para los soldados, los soldados no son unos robots, los policías no son unos robots, hay que darles medios para hacer cumplir esto. Y, por supuesto, si se va a restringir la asignación de estas tierras para la venta, para la producción, etc., se tiene que también paralelamente garantizar que esa disposición se respete. Y eso se lo hace con medios materiales, no hay otro forma. Sí, y ahora hay muchos medios, muchos mecanismos, ¿no es cierto?, un dron, los satélites, ayer veía yo de la gente de estos que nos dan el tiempo, la temperatura, ellos tienen unos satélites maravillosos, saben dónde están los focos de calor, dónde están los incendios, son medios, son mecanismos que no estamos utilizando adecuadamente. Franklin, habíamos cortado un poco lo que ibas planteando, pero ahí estamos, derechos de cuarta generación. Sí, pues, resulta que, a ver, ¿cuántos planetas habitables conocemos? Que yo sepa, solo este. Solo este, ¿no es cierto? Porque ni de Marte está confirmado. Entonces, como hay un solo planeta habitable y no tenemos dónde trasladarnos, el tema de los derechos de cuarta generación, son, pues, temas de legislación moderna. Claro, ya muy de avanzada, ¿no? Y que van con la Constitución. Por eso se dice que la Constitución boliviana es una Constitución de avanzada, porque protege los derechos de la naturaleza y a la vez del planeta. La pura Constitución, mi querido Franklin. Fin de la Constitución, más allá yo no veo una realidad. Miren ustedes que la legislación que se vaya a dar a futuro, a partir, con una mirada ya hacia adelante, no atrás, porque lo de atrás es especulativo ya, por supuesto. Y en un tiempo electoral es demagogia. Entonces, lo que hay que ver a futuro es lo que, ¿cómo cuidamos la madre tierra? ¿Cómo la recuperamos, no? Control gubernamental, aquel que va a chaquear. ¿Para qué va a chaquear? Mediante las Fuerzas Armadas, ¿no? Claro. No, es que como es un recurso estratégico, las Fuerzas Armadas son las llamadas, ¿no es cierto?, por principio constitucional además, a precautelar los recursos estratégicos. Entonces, más allá del gabinete, el presidente tiene que reunirse con los estrategias militares para definir políticas. Así es. Que vayan a prevenir y que vayan a reaccionar inmediatamente. ¿Has visto? Un incendio de esta naturaleza nos ha mostrado al mundo como un estado muy débil. ¿Al mundo? Inclusive al Brasil. Eso, eso justamente iba a preguntar. Inclusive al Brasil que es parte de la G7. Pero espérame. Se ve impotente contra la naturaleza. No puede controlar. Peor Bolivia. Déjame que quiero yo justamente hacer referencia a eso porque, claro, si hubiera sido solo Bolivia, tal vez hubiéramos tenido muchísimos argumentos, ¿no es cierto? Pero cuando vemos que un monstruo como es el Brasil está pasando por exactamente lo mismo que nosotros, entonces la pregunta, ¿cuál es su opinión sobre esta situación de Brasil, de Bolsonaro y de toda la suerte de artículos que han salido al respecto? Indudablemente tenemos que aprender algo de aquello que hay un momento en que los políticos tienen que reflexionar como estado, no como gobierno. Porque esa visión orientada a la computación del gobierno los lleva a esas competencias burocráticas para aprovechar cualquier circunstancia para combatir al gobierno, los de la oposición y viceversa. Creo que en estos momentos lo que tenemos que aprender es que hay un momento en que los políticos deben dejar de pensar en sus partidos políticos, en anular al contrincante, sino pensar todos en estado, por la emergencia. Primero la emergencia, comparto con Franklin, primero hay que solucionar la emergencia, después que se maten entre ellos, pero ahora reflexionaremos, porque tenemos que esperar, reitero, que suceda esto para reaccionar. Creo que es algo muy contraproducente. La percepción sobre Brasil exclusivamente. Ahora, indudablemente creo que Brasil está asumiendo una posición muy interesante, muy particular del carácter de Bolsonaro. Muy típica de él, ¿no? No, no se puede esperar otra reacción de esas decisiones drásticas que no sé si precisamente llegarán a un buen fin, porque el fin es controlar los incendios. Pero tampoco es bueno mantener una falsa personalidad, que degenere una soberbia y decir, no, 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 no vamos a aceptar ayuda internacional. O sea, que se quemen tres millones, no importa, pero igual. Y debemos tener un nivel muy adecuado de sinceridad con el pueblo. El presidente Morales lo dijo, va a ser difícil controlar y no podemos mentir a la población. Palabras más, palabras menos. Tenemos que actuar así. No debemos mentir a la población. Nuestro Estado no está en capacidad de controlar un incendio de esta envergadura. Por lo tanto, en el marco de las relaciones internacionales cordiales, tenemos no más que aceptar la ayuda. Mi pregunta es, ¿dónde está China, Venezuela, Rusia, Cuba, Nicaragua? Que supuestamente hay una suerte de alianza ideológica. Irán. Que es real, por supuesto. ¿Dónde está Irán? ¿Dónde está China? Nos están, no sé, nos están viniendo a colonizar, están viniendo tanto chino. Tenemos aquí en San Miguel y en otras zonas del país. ¿Y dónde está su ayuda de un país tan gigante que supuestamente es nuestro mejor aliado? Si pensáramos en Estado, cualquier ayuda sería bienvenida. Y solamente hay que escuchar las declaraciones de los pobladores de esos lugares, Chalagua, etcétera, que denotan una desesperación, una desesperación, un ansia de recibir soluciones al problema. Pero, reitero, si vamos a administrar políticamente el tema, estamos un poco errados. La chiquitanía está en duelo. Claro, el Bolivia está en duelo. Cuando estás en duelo, no te dan tus vacaciones. Mínimamente, ¿no? Son ocho regiones. Entonces, esa es la pausa ecológica. Sí, los siete días. Es la naturaleza. Una pausa ecológica porque hay que recuperar al daño. Pero yo me quiero centrar un poco en el tema de Estados Unidos, perdón, de Brasil, que ha tenido una dificultad parecida a la nuestra. ¿Cómo te parece la actitud de Bolsonaro? Ahora han tenido un impase con Francia, con el presidente de Francia, Macron. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas de esta situación de un país vecino con características en sus liderazgos completamente diferentes a las nuestras y con una actitud hacia el mundo diferente también? Bueno, el tema de los incendios, sea cual sea el país, eso no es una decisión. Yo pienso que al futuro da que verlo esto. No es una decisión de un presidente bajo una soberanía. El problema es del planeta. Quien debería tomar acciones e imponer medidas de ayuda es la OEA, la ONU, los organismos internacionales. Supraestatales. No, porque este es un tema, no es de Bolivia. Pero Franklin, lo han hecho, lo han hecho y la suma de todos sus aportes no llega a un millón de dólares. Pero claro. Y eso es ya casi ofensivo. Yo de verdad, siendo el presidente, diría, ya, no gracias. La misma actitud, pero aún así el presidente ha tenido cierta humildad y ha dicho, bueno, nos alcanza para una vueltita del avión este nuevo. Claro. O a veces te mandan ayuda y más plata le cuesta al Estado mantener los equipos. O recibir y todo lo que te ha faltado. O sea, entonces es mejor no recibir, pues, porque más plata vas a gastar manteniendo los equipos. Entonces, lo que pasa es que estamos mal. El planeta en sí está mal. Estamos mal, ¿no? No. Ahora, lógicamente hay élites políticas de otros países que les puede convenir esto, ¿sabes? Seguro. Puedes decir a la China, a ver, ¿dónde están los chinos? Yo como China en materia de geopolítica puedo decir que vean la incapacidad del Brasil. Claro. Vean la incapacidad, no pueden. Nosotros como chinos, si nos piden ayuda, en dos días apagamos todo. Uso político. Oye, pero... Ya se vuelve a veces geopolítico. Pero si tú tienes un aliado, un aliado que te está abriendo las puertas, como es Bolivia. Si tú tienes un país con el que estás haciendo inversiones que tienen un Joe Bancher, ¿no vas y los colaboras? Claro, tendrías que colaborar. Por eso yo os repito. La consina, este es un problema del mundo, no es un problema de un país. Y cualquier presidente debería firmar un compromiso ante los organismos internacionales, que ante cualquier contingencia, basta que un incendio pase los 10 días, ya la ayuda se vuelve de emergencia. Todo el planeta debería haber hecho. Se vuelve de emergencia a urgencia, y todo el planeta, el Congreso se vuelve ya del planeta, y tienen que intervenir, pues, lo vean. A ver, los cascos azules quieren intervenir, como en el África, ¿no? Cuando hay dictaduras, ¿no? Sí. ¿Por qué no intervienen, pues, rápido en estos temas? En estos temas. ¿Y están capacitados para eso? Por supuesto que sí. ¿Los cascos azules? Por supuesto que sí. Su misión, básicamente, es de garantizar la paz e imponer la paz. Son tres elementos que tienen a su responsabilidad. Pero, indudablemente, toda Fuerza Armada está capacitada para previa organización, actuar en estos casos, en tanto haya planes previos. Claro, y reitero, porque si vamos a ver lo que ocurre, el desastre, y recién querer organizarnos, recién querer... Bueno, pero, por ejemplo, hubo un contingente del Brasil que se trasladó a Haití luego del desastre que hubo en Haití, y fueron a colaborar, etcétera. Algo parecido acaba de suceder, porque hay un contingente peruano de militares que están llegando a Bolivia para colaborarnos. ¿No es cierto? O sea, ¿existe entre las Fuerzas Armadas, a nivel internacional, convenios como esos, más allá de las decisiones estatales, del gobierno? Indudablemente, vía gobierno. Todo convenio, toda estructura normativa, vía o multinacional, se lo hace vía gobierno. Pero ahí lo destacable es que esas Fuerzas Armadas tienen contingentes de disponibilidad inmediata con entrenamiento, con medios necesarios para actuar. De los otros países me habla. Por supuesto, y creo que ese es un problemita que nosotros tenemos que resolverlos acá, porque este tipo de desastres no se los soluciona con entusiasmo, con voluntad, con espíritu de cuerpo que tienen las Fuerzas Armadas. O son con entrenamiento, con medios, y obviamente eso tiene un costo que tenemos nada más que asumirlo como Estado. Eso es lo más importante. Bueno, no solamente hemos ardido nosotros, el Brasil, la Amazonía, no. Recordemos que esto es una situación que se está generando de manera constante. Usted se acordará de lo que sucedió en Los Ángeles, California, a principios de año o a finales del año pasado, cuando los incendios devastaron barrios íntegros de Los Ángeles. Inclusive afectaron viviendas de famosos y hemos visto en las redes sociales las fotografías. Y un país tan grande realmente no podía controlar el incendio. Tampoco estamos hablando de que aquí esto es magia y los ricos y poderosos lo pueden. No, esto le sucede a todos. Canarias, las Islas Canarias, una parte, mientras nosotros ardíamos aquí en la Fasonía, las Islas Canarias en España estaban ardiendo también. O sea, esto es una situación que se está dando en el planeta entero. ¿Nos estamos enterando por redes sociales y ahora tenemos más conocimiento? ¿O es parte también de lo que serían estos derechos que no hemos cuidado y este calentamiento global? Por supuesto. Son derechos de cuarta generación. Que tal vez si llamamos de cuarta deberían ser los primeros. Sí. Claro. ¿No es cierto? Por supuesto. La lógica. Y además no suena feo, ¿no? De cuarta. Tus derechos de cuarta. Porque si tú no tuvieras, digamos, no tuvieras vida, no se expiraras, no tuvieras alimento, sino te la da la naturaleza. Entonces, los bosques, la forestación, las aguas, los animales deberían ser derechos fundamentales. Sí, deberían ser los primeros. Más que fundamentales. Porque son parte, incluso más que fundamentalísimos, yo me atrevería a decir que son derechos del Dios natural. Derechos naturales que están por encima incluso de los derechos humanos. El origen de los derechos más justamente es el derecho natural. Entonces, debería, el mundo entero debería ser un pacto social para proteger los derechos naturales. Claro, esto les va a golpear pues a los farmacéuticos, a todos los monopolios grandes que explotan la tierra de forma indiscriminada. A las industrias del plastofor, industrias de plástico, industrias de soya. Estamos vendiendo ahora vacas, no sé con qué cantidad de carne, cuando sabemos que las vacas son las que más destruyen la naturaleza y producen gases. Pero las estamos haciendo aparear y reproducir con obsesión para poder mandar carne a China. ¿Cómo puede satisfacer el mercado de millones y millones de chinos? Si no haces un pacto mundial para cuidar estos derechos naturales, las bacterias se van a mezclar más y van a aparecer microbios, bacterias, enfermedades terribles. Nuevas. Enfermedades nuevas que no vas a poder controlar. No solamente va a haber incendios, va a haber epidemias. Ah, Dios mío. Es el apocalipsis. Claro. Entonces vamos a entrar a esa situación tan crítica, apocalíptica, si es que no tomamos decisiones. Brasil no puede contra estos problemas. Estados Unidos no puede. Nosotros menos. Nosotros menos. Entonces, ¿quiénes deben reaccionar? Los estados. Los estados. Y Bolivia, a los candidatos ahora que les pregunten, pues, frente a estos contingentes, ¿qué va a hacer? Claro. ¿Qué va a plantear? ¿Cuál es su plan de gobierno sobre el tema ecológico y ambiental? Entonces, decirles aquello. Pero cuando yo veo debates, veo a jovencitos que no saben, creo, que están hablando. Y espero que el Congreso sea una chacota. Si supieras, Franklin, he tenido que reprisar programas, porque el programa que he hecho era realmente tan vergonzoso que no merecía ni siquiera ser sacado al aire. Justamente con candidatos que no merecen ni siquiera conversar con ellos. Anda, crece y vuelves, ¿no ve? Pero esa puede ser una muestra de lo que va a ser la próxima. Pero no, pues, somos discriminadores. No. ¿Qué discriminación a los jóvenes? Indudablemente, el nivel de madurez es un requerimiento muy importante para un ofrecimiento electoral a la población. Madurez y formación. Por supuesto que sí. Porque ser joven no es una garantía de sabiduría, por el contrario. Sin que eso signifique discriminarlos, ni mucho menos. Pero se requiere experiencia. No voy a decir de quién, pero he tenido que suspender el programa, porque realmente era imposible conversar. Chiquillos que, así que, ¿cómo? Ya no puedes conversar con esa gente. Entonces, prefiero suspender el programa y no ofender a mi audiencia con candidatos de un nivel como ese, ¿no? Entonces, duele. Duele, porque en vez de estar yendo para adelante, parece que le estamos... Claro, lo que pasa es que el concepto... De repente estamos desviando un poco del tema, pero el concepto de liderazgo en nuestro país está totalmente distorsionado. Totalmente. Aquí el líder es el que desafía más a la ley. Es el que grita más. El más peleador en la calle, etc. Correcto. No, el verdadero líder es el líder carismático, inteligente e intelectual. Esa tríade es fundamental para... Conciliador. Por supuesto, que logra los objetivos de la organización sin movilizar a sus bases. Armónico. Ese es un buen líder. Espiritual. Son otros conceptos que deberíamos incorporar a los requisitos para tener líder. Porque los momentos que vienen hacia adelante nos hacen ver, y los sociólogos ya están hablando, de que estamos entrando a la era de los técnicos. Los demagogos van a ser enterrados. Ay, qué bien, qué bien. Y los técnicos van a ser valorados. Entonces, la atención ya no va a estar en los congresos, en los órganos legislativos. La atención va a estar afuera, en los técnicos, porque tienen que poner solución. Porque el legislativo no va a poder. El ministro Caner dice, no, no sabemos qué va a ser el decreto supremo. A ver, los abogados nos dirán a estas alturas. No puedes. Eso también es otro esor de parte de ellos. Es porque no tienen políticas preventivas. Ahora, lo que hay que hacer, yo les digo a los de la población, a tu audiencia, es que esta es una muestra de lo que tal vez pueda venir. De esta cámara. No solamente en incendios, sino en que la naturaleza está cambiando y necesitamos nosotros unir esfuerzos, conocimientos, pero eso no tiene fronteras. Tienes que hablar con los chinos, tienes que hablar con los norteamericanos, con los ingleses, con todos, porque primero está la madre tierra. Derechos naturales. De cuarta generación. Si ya nos lo ha dicho, muchísimas gracias, Franklin, por haber estado en el programa. Ha sido un gusto. General, qué enriquecedora su presencia y qué importante conocer el rol de nuestras Fuerzas Armadas. Muchísimas gracias, Verónica. Creo que es un momento serio de reflexión, desideologizada, sino de reflexión patriótica para todos. Y es una obligación moral de todos los bolivianos pensar en el mundo del futuro y en el mundo que le vamos a dejar a nuestros hijos y a nuestros nietos. Un gran gusto compartir la mesa con Franklin, a quien conozco hace muchos años, amigo personal. y siempre a la hora. Sí, yo tengo un lindo, gracias a Dios, un lindo panel de gente con mucho conocimiento y con quienes de verdad se puede debatir. Solo podemos decir, Bolivia Cuobadis, ¿hacia dónde vas? Hay que replantearse muchas cosas. Un abrazo, hasta mañana. Un abrazo, hasta mañana.